Son los guardianes del elemento, son los guardianes del agua y están defendiendo su elemento con Tokio, Japón. Lo están demostrando de buena forma, Bazooka, y sobre todo que han tenido muy buena comunicación. La verdad es que es un equipo que se ve muy sólido, sobre todo porque cada uno tiene que hacer algo y lo hace muy bien. Así es, así es. Se entienden perfecto, ahí está. Y como que los líderes son buenos, Bazooka, y como que el equipo en general los respeta y los sigue. La verdad es que sí, Fernanda de la Mora me parece bastante buena competidora, Miguel Martínez también. Así es que, ¿por qué no habrías de seguir a estos grandes participantes que además tienen madera de líderes? Agita la mano, Bazooka, y vienen los azules. Ahí vienen los azules, usted no se despegue del televisor. Vamos a llegar a la zona de disparo, los verdes están listos. Ahí está, Miguel Martínez, suelta el brazo derecho. Vamos a ver qué tal le ven la precisión. Ahí está, el Tata Camejo está realmente exhausto. Está esperando a sus compañeras y ahora sí. ¡Es para hoy, Tata, es para hoy! ¡Esos segunditos que te tardas, Bazooka, no te puedes dar el lujo, por favor! Así es, aquí viene Miguel Martínez y tiene la primera. Vea usted la repetición. Mientras tanto, el Tata Camejo está entrando a la jaula, pero está fundido, le hace falta el aire. ¡Uno por cero, uno por cero! Miguel Martínez se está convirtiendo en uno de mis favoritos de la competencia. Sin duda alguna, gran participante, gran guardián cuando pone la segunda. La segunda, le falta solamente una y la pone ahora. El agua se queda con el reto, defiende su elemento perfectamente. El último clavo del ataúd, Bazooka. Vamos a ver a quién mandará el deshuesadero, porque la tierra y el fuego están al descubierto. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy bien! Lo logran, lograron defender su elemento. La verdad, felicidades mujeres muy fuertes, porque el primer obstáculo de la cuerda no estaba nada sencillo. Creo que me lo imaginé más fácil, como una cuerda normal, pero se resbalaba muchísimo. Janice hizo, le usó un como torniquete literal y ahí lo viste. Exacto, y ahí fue que funcionó, Janice. Sí, no, definitivo, o sea, yo jamás pensé tampoco que esa soya nos iba a hacer caer al agua. Así es que rápido uno piensa y me salió, nos salió a todos. Así es que, ay, demasiado contenta en realidad. No tengo ni palabra. Pues lo hicieron muy bien, felicidades. Van a tener que tomar una decisión muy importante. Piénsenla bien, ¿a quién van a mandar al deshuesadero? Vayan a prepararse para ceremoniar. ¡Felicidades! ¡Agua! Definitivamente un gran equipo, bastante resiliente. Les han mandado a dos elementos fuertes al deshuesadero. Sin embargo, logran con trabajo y esfuerzo defender su elemento. Pero sobre todo con trabajo en equipo, Bazooka, porque no está Irving, no está Agustín. Elementos que apoyaban muchísimo al desarrollo de este equipo, pero libran el primer ciclo bastante bien. Y se ven bien en la pista. Vamos a conocer la decisión del equipo Agua. ¿A quién mandará al deshuesadero? Y más adelante tendremos el sacrificio. ¿De qué se tratará, Bazooka? No lo sé, descúbralo. A continuación. Equipos, estamos aquí reunidos porque después de todas las competencias del día de hoy, se tiene que tomar una importante decisión. El ganador del reto anterior fue el equipo Agua. Y por eso deben elegir un elemento femenino entre el equipo Fuego y Tierra para mandarla al deshuesadero y que quede en riesgo de eliminación. Equipo Agua, antes de que me revelen el nombre, quiero saber las razones por las cuales la eligieron. Creemos que es momento de debilitar a un equipo fuerte. Son también los que nos debilitaron a nosotros. Bien, equipo Agua, la persona que mandan al deshuesadero es... Paola. Paola. Paola, no te veo muy sorprendida. Te lo esperabas, ¿verdad? Sí, ya me lo esperaba, Montse. Este, yo vine a competir. Me encanta competir y vamos a ver qué sale de ahí. Paola, pues la decisión ha sido tomada. Así que, por favor, ve al deshuesadero. Estás en riesgo de eliminación. Aquí te esperamos, Paola. No tardes, porque voy a hacer la comida. Bueno, equipos, ya hay cuatro participantes en el deshuesadero. Pero dos elementos más tendrán que caer ahí. Y eso lo sabremos en el sacrificio. Un nuevo momento dentro de esta temporada. Y quien quede en riesgo ahí, está en sus manos. Vuelvan a la aldea, por favor. Luego, possession de la niña en focusing en el tipo de vitalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina